No hay nada que hablar Lo nuestro aquí terminó Mi sufrimiento acabó La copa se rebalsó Y bueno Nada me puedes decir Que me convenza Solo en pensar el ayer Me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo peor Quiero volver a empezar Todo de cero Olvídame Que no quede Ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto Este infierno Olvídame Olvídame No te quiero No hay otra salida Olvídame Olvídame Y ya pagué De mis pecados Viviendo a tu lado la vida Nada me puedes decir Que me convenza Solo en pensar el ayer Me da vergüenza Me da vergüenza Me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo peor Quiero volver a ver Quiero volver a empezar Todo de cero Olvídame 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 Que no quede Ni un solo recuerdo Me voy de aquí Me voy de aquí Porque ya no soporto Este infierno Olvídame No te quiero No hay otra salida Olvídame Olvídame Que ya pagué mis pecados Viviendo a tu lado la vida Olvídame Olvídame Que no quede Ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto Este infierno Olvídame No te quiero No hay otra salida Olvídame Olvídame Y ya pagué mis pecados Viviendo a tu lado la vida Olvídame Olvídame Olvídame